Hermanos y hermanas, en este día, miércoles 14 de octubre, la Iglesia nos propone en la liturgia el Evangelio de Lucas, capítulo 11, los versículos del 42 al 46. El texto dice así. Jesús replicó. Hay de ustedes también juristas que abruman a la gente con cargas insoportables, mientras ustedes no la tocan ni con un dedo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Jesús ya había manifestado a aquel fariseo que le había invitado a su casa, al verlo, al observarlo, que no se había lavado la mano. Jesús ya le había advertido que no solamente cuidar las apariencias, por fuera están limpios, pero por dentro. Por eso Jesús, este texto se conoce como los hay, hayes. Porque Jesús empieza, hay de ustedes, fariseos, que pagan el diezmo, dice, la hierbabuena, la rueda y de toda clase, las legumientas, pasan por algo, el derecho y el amor de Dios. Es decir, en las cosas materiales, pero aquello que debemos respetar a los demás y el amor a Dios, poco lo tienen en cuenta. Por eso dice, Jesús ya había practicado, o sea, el diezmo, pero sin descuidar también lo otro, el derecho y el amor a Dios. Hay de ustedes, fariseos, que les encanten en los asientos de honor, en las sinagogas y la reverencia por las calles. Entonces, el protagonismo, el figurar, o sea, la reverencia. Por eso Jesús continúa diciendo, hay de ustedes que son como tumbas sin señal, que la gente pisa sin saberlo. Ahí interviene un jurista y dice, diciendo así, Señor, no se ofendes. Él le dice, hay de ustedes también juristas que abruman a la gente con cargas desoportables, mientras ustedes no la tocan ni con un dedo. Bueno, con esto Jesús se enfrenta a aquellos que se creían buenos, justos, pero sin embargo, no tienen en cuenta el amor de Dios, no tienen en cuenta que es pasar en el anonimato, no es simplemente figurar. A veces nos cuesta o a veces nos es más fácil tomar la foto, colgar en el Face, qué es lo que hacemos, qué no hacemos. Como dice Jesús, el Evangelio también, que no sepa tu mano derecha lo que hace tu izquierda. Y por otro lado, también aquel jurista le pregunta y le interpela, diciendo así, Señor, no se ofendes. Hay de ustedes los juristas, dice, que abruman a la gente con cargas desoportables, mientras ustedes no la tocan ni con un dedo. Es decir, conocen y piden que otros practiquen, pero sin embargo ellos no. Puede también suceder en nosotros, por eso alerta, atentos. Este texto nos da este mensaje puntual. El mensaje puntual es que nosotros debemos tener en cuenta la importancia que está sobre las cosas, es el derecho y el amor a Dios, que está por encima también del hecho de figurar el pasar en el anonimato. Por eso Jesús no publicó, no dijo, mira, yo he hecho ya tanto, cuando dice, danos un signo, nuestra generación no se vea más signo que el signo de Junal José. Jesús no fue predicando aquello que hacía, sino que si había un milagro era para provocar la fe. Por tanto, es muy importante, les dice también a ustedes, que son como tumbas sin señal, que la gente pisa sin saber, un jurista también. Hay de ustedes los juristas que abruman a la gente con cargas insoportables, mientras ustedes no la tocan ni con un dedo. Es decir, muchas veces podemos decir, no dice la palabra de Dios, pero nosotros no queremos vivirlo. Entonces hay una contradicción. Es ser discípulos, es ser coherentes. Es darnos cuenta que ante todo es el amor a Dios, ante todo es la humildad, el no figurar, y sobre todo, pues no hace que los demás cumplan la ley sin haber cumplido uno antes. Que el Señor les bendiga en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Paz. Amén.